¡Suscríbete! 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 La aportación del ala pivot junto a la intensidad de un Stefan Markovic que estuvo brillante permitió a Valencia Basket sumar el triunfo. El base serbio terminó con 12 puntos, 5 asistencias, 6 recuperaciones y 19 de valoración en un partido muy completo que permitió a Valencia Basket sumar su tercera victoria consecutiva.